A partir de este año, si usted acude a verificar su automóvil en los centros establecidos en la Ciudad de México, tendrá la voluntad de decidir si le aplican o no a la inspección físico-mecánica. En 2018, esta prueba se realizaba de manera aleatoria y tomaba alrededor de 12 minutos del proceso completo, sin embargo la jefa de gobierno Claudia Sembom Pardo declaró que será voluntaria esta práctica pues no se le puede pedir a un vehículo que tenga buena suspensión La ciudad está llena de baches. Te puede interesar. Policía Federal asegura 42.000 litros de hidrocarburo en carretera Texcoco-Ecatepec. Hay que ser coherentes. Necesitamos atender el tema de la repavimentación, bacheo, etc., para solicitar a los vehículos que tengan buena suspensión. Va a seguir siendo voluntaria, comentó. Además, en el caso de que su auto sea engomado amarillo, únicamente podrá pedir una cita a partir del 7 de enero pues el sistema de atención estará suspendido hasta dicho día. La Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire detalló que esta pausa se debe al mantenimiento que se dará al software, el cual opera en los centros autorizados por el Gobierno de la Ciudad de México. CDMX Marina y Sedena reforzarán mesa de inteligencia en CDMX, se embaume en tanto, el costo de la verificación se mantendrá en 524 pesos durante el primer semestre de este 2019 para todo tipo de constancia, desde el holograma 00012. 2. Rechazo y evaluación técnica, que se entregue al usuario. Además, la Secretaría de Medio Ambiente junto con la Secretaría de Movilidad anunciará en la tercera semana de este mes la convocatoria para nuevos centros de verificación. Seinbaum Pardo adelantó que, estos cambios que están por anunciarse tienen dos objetivos principalmente combatir la opacidad en este trámite. El primero es que hubo mucha opacidad porque se les quitó a unos y se les dio a otros. Inclusive, después de que se dieron las primeras todavía hacia al final fueron dando otras a otros verificentros, que no se entiende muy bien, por que, detalló, también puedes leer. Estas son las colonias beneficiadas con descuentos del cobro de predial en la CDMX. El segundo punto dijo, es detectar actos de corrupción. Cabe recordar que durante el año pasado el auto de la jefa de gobierno fue blanco de un caso de mordida en uno de estos centros. Creemos, muchas veces, hay pocos o como ahora, que hay cincuenta y tantos verificentros, alguno hace alguna acción de corrupción y no se puede clausurar porque son pocos. Entonces, ¿dónde van a, significarían colas en otros verificentros? Agregó. Aseguró que la nueva administración será más estricta pero al mismo tiempo se va a abrir la posibilidad de que haya más centros de verificación. En la actualidad operan sesenta verificentros, los cuales recibieron su concesión e iniciaron operaciones en julio pasado, durante la administración mancera AMIEVA, en sustitución de los que ya existían. CDMX. Ella es la primera bebé de 2019 en la CDMX. CDMX Embaum confirma que viene recorte de personal. CDMX Balacera al interior de hotel en Colonia Doctores deja dos muertos.